¿Hay algún libertario por ahí dando vuelta que se enojó porque se fue a mojón de fierro y que la policía le exigió el uso del barbijo? Sí señor, sí señor. Y le quiero decir a ese señor médico. Cuando interactúa con otra persona tiene que utilizar el barbijo. Y la policía actuó muy bien en ese momento. Porque tampoco era verdad porque preguntamos que se tenía que haber realizado las atenciones médicas en mojón de fierro. Entonces como eso fue público, como fue público y se publicó en las redes sociales, nosotros decimos que es mentira, es mera excusa para justificar un acto de irresponsabilidad como es el no uso del barbijo. Y si baja la ventanilla e interactúa con el personal de la policía de la provincia, colóquese el barbijo.